¡Salud! El Norte, Monterrey. Se zapan alcaldes por cañadas invadidas. Tras publicarse ayer que construcciones en el área metropolitana están invadiendo cañadas, violando la ley, los alcaldes de San Pedro, Santa Catarina y Guadalupe culparon a los tribunales, a sus antecesores y a los precaristas. La jornada de Oriente, Puebla. Puebla, Martínez Veloz. Podría haber confrontación social, política y jurídica en Tetela, con la mina. El comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz, advirtió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de no suspender el permiso que entregó a la minera Espejeras, que pretende buscar oro en el municipio de Tetela, de Ocampo, habrá confrontación social, política y jurídica. El sitio de Torreón, Coahuila. Contradice estadística a percepción. Aunque en Coahuila han bajado las tasas de delitos y víctimas en un año, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos se ha incrementado, mientras que en Durango es lo contrario. Es decir, los delitos y las víctimas subieron, pero la percepción bajó. Consignarán a involucrados en plagio de Omar Núñez. En los próximos días serán consignados los involucrados en el plagio del líder panista en Guaymas, Omar Núñez Caravantes. Anunció Carlos Navarro. AM León, Guanajuato. Toleran a corruptos en Guanajuato. De acuerdo con informes de la antigua Secretaría de la Gestión Pública, se iniciaron procesos de responsabilidad en 10% de los casos. Amor Núñez Caravantes.